Hay líneas de cruceros que te darán un crucero gratis como agente de viajes de Evolution y Archer. Cuando haces sus programas de entrenamientos te van a ofrecer un crucero de gratis. Vamos a ver el ejemplo de la línea de crucero Princess, quien te regala un crucero de hasta dos semanas con valor de $5,000. Royal Caribbean te dará un crucero de hasta una semana con un valor de $2,500. MSC te regala un crucero de una semana también valuado en $1,500. Esos son $9,000 de cruceros gratuitos. Las líneas de cruceros te dan esto cuando haces sus programas de estudios. Lo hacen porque quieren que te familiarices con sus productos. De esta manera puedes vender más. Como agente de viajes tienes que viajar, convertirte en el producto que vendes. Haz los programas, los entrenamientos y vete de viaje. Aquí te damos $9,000 para que te vayas de crucero. José, dime de los viajes de familiarización. Los viajes o tours de familiarización. Todos los suplidores y proveedores de líneas de cruceros ofrecen estos viajes con grandes descuentos. Por ejemplo, tomas un tour de familiarización con un paquete de viaje que tendría un costo regular de $1,200 a $399. Muchas veces estos viajes de familiarización son gratuitos, dependiendo del suplidor, proveedor o línea de crucero. Puedes ir a visitar hoteles para familiarizarte y muchas veces te ofrecerán hasta una cena. Yo conozco agentes de viajes que van a viajes de familiarización todos los meses y estos agentes son muchas veces los mejores vendedores en el programa de Evolution y Archer. No te estamos diciendo esto para vender un montón de membresías, porque nos meteríamos en problemas con los suplidores si no vendemos esos suplidores. Así que, si vas en un viaje de familiarización, este será un lugar donde vas a ganar conocimiento acerca del producto que venderás.